Resumen de noticias provinciales. Arranca desde este lunes el boleto estudiantil gratuito. Estudiantes que gestionaron su tarjeta CIRVE personalizada contarán con dos viajes gratis por día, 40 mensuales no acumulables. Salud Avance en la Atención Hospitalaria del Interior Provincial. Se realizó la primera reunión para diagramar, planificar y avanzar en un plan de fortalecimiento al sistema sanitario provincial. Julio Martínez recorrió establecimientos educativos en Chepes, visitó jardines de infantes y escuelas de Chepes, relevando el estado de los mismos y conversando con el personal sobre sus necesidades. Un automóvil chocó de frente a una camioneta estacionada en Villunión. Ocurrió a las 10 de la mañana del domingo sobre la calle Santa Teresita Sur. El conductor del automóvil fue derivado al hospital. Jazmín Hortensi dio el primer paso en la cual y se impuso por 6 a 1 y 6 a 3 ante la austríaca Verónica Bokor en el marco de la primera ronda de la clasificación en el W15 que se disputa en Turquía. Este fue el resumen de Noticias Provinciales.